En México alrededor de 3.600 infantes nacen con labio y paladar hendido al año. Se trata de una malformación congénita que ocurre entre las semanas 6 y 9 de embarazo y se produce cuando el tejido del techo de la boca no se une completamente. En algunos bebés, tanto la parte de adelante como la parte de atrás quedan abiertas. Los niños con esta condición suelen tener dificultades para alimentarse, problemas de habla y auditivos, así como infecciones de oído. Varía en grados porque algunos están bastante complicados y otros son simplemente a la altura del labio. Sí se tiene que manejar médicamente con médicos especialistas como otorrinolaringólogos. Las causas exactas no siempre son claras, pero entre los factores asociados se encuentran los genéticos, la deficiencia de vitaminas del grupo B como el ácido fólico y el consumo de alcohol, drogas y cigarros, así como la exposición prolongada a ciertos químicos. El manejo tiene que ser quirúrgico, mientras más pronto es mejor, una para orientar a la madre, adiestrarla a cómo alimentar a esos bebés. Algunos niños requieren una, dos, tres o más cirugías de acuerdo al grado de afección. Lamentablemente, unado a la condición con la que nacen estos menores, se suman algunos imaginarios que se desarrollan en el entorno social de las familias, que son las creencias, prejuicios y hasta los estereotipos perversos respecto a la malformación. A raíz de ellos se han desencadenado mitos que incluyen creencias culturales sobre causas sobrenaturales o castigos divinos, que por supuesto han sido desmentidos por la ciencia. Asociado a que si había eclipses, a que si la mamá era un castigo divino, a que si se tenían relaciones en ciertas etapas de la luna, son mitos que debemos de evitar y sobre todo documentarnos más. El paladar hendido es una condición que requiere tratamiento especializado para abordar tanto las necesidades físicas como emocionales del menor y la familia. La educación y la información son clave para desmitificar y desestigmatizar esta anomalía, promoviendo una compresión precisa de la malformación congénita y con ello brindar la atención adecuada. Para Meganoticias, Lisbeth Inclán.